¡Suscríbete al canal! Y llegaron un montón de fans de Josh y Lucky comenzaron a insultarme y me decían que soy solo un niño que sabe criticar. Bueno, si soy solo un niño que sabe criticar, bueno, también lo es, ya que me está criticando, es un simple niño. Y además, bueno, esos niños ratas solo saben criticar, o sea, tirar odio ya que no comprenden la crítica. Solo están obsesionados con el fanatismo de ese youtuber. Están obsesionados que es como si los insultan o dicen algo sobre ellos. Aunque sea cosa buena, van a llegar y atacarte. Es como lo más raro del mundo. O sea, aunque hables bien de su ídolo, te ataquen solo por hablar de su ídolo. Es como que se notaba muy mal. Bueno, también llegan niños que comenzan a escribir con mala ortografía como si fuese la ortografía de una niña de dos años. Bueno, aquí voy a dejar un comentario que me escribió un niño que quizás tenga su cuenta de madre. Ñe, Ñe, Ñe. A ver, yo me expreso muy mal pedo. Loquito siempre dice que si oímos sus críticas, que no reaccionemos mal, pero te juro que me la vas a pagar tú nada más. Eres un niño que solo sabe criticar, Ñe, Ñe. A ver, si vas a venir a mi video en vez de hacer algo productivo y haciendo cosas no productivas como por ejemplo insultar, bueno, o vete a la mierda porque mejor te ignoro y además ya viste quizás la respuesta, pues te invito a verla en el video. Esa tal carga, te invito a que veas mi respuesta, a que veas lo que transmití. No te insultes, voy a seguir tu juego de niña inmadura, pero sí te invito a que leas mi respuesta. Bueno, si me escuchan moquilleto es porque estoy medio resfriado, bueno, lo voy a seguir con el video. A ver, no sé, su comunidad está repleta de niños tóxicos que se toman todo muy gracioso, su humor está medio roto, ya que aunque hagas el peor video, el peor video del mundo, el video más cringe, a sus fans les va a gustar y lo tomarán de lo más chistoso. A ver, por ejemplo, si publicas buscando pareja en Roblox, a esos fans van a llegar y van a decir... ¿Saben qué? Voy a arriesgar mi cerebro, mi cabeza, mi psicología, no sé. Voy a quizás hacerme un enfermo mental si veo un video de Loki, pero voy a arriesgarlo, ¿ok? Bueno, vamos a reaccionar a uno que es algo de buscar a otra pareja en Roblox y voy a leer algunos de sus comentarios. Bueno, en la lista, había un montón de videos, pero lo noté la joya arriba. Bueno, la joya que está arriba dice... Consiga, novia, un bugger y me pase esto. Algo que no puedo entender es por qué los youtubers de Roblox cuando hacen ese tipo de videos, siempre hacen el tema y pasa esto, y pasa esto. Bueno, no me importa que pase. Bueno, bueno, voy a comenzar a reaccionar. ...y activar la campanita para no perderte ningún video ni ningún directo. Empezamos con el video. ...como un minuto para hacer una simple promoción de su membresía. Muchos y muchas sabéis... ...por fin se acabó esa promoción. Por fin. Por fin. Ya no lo aguantaba más. No sé cómo la gente que lo ve puede aguantar esa promoción. En realidad creo que era de dos minutos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Brookhaven. Como has visto en el título, hoy ya nos tocaba conseguir novia. Bueno, mira lo que veo detrás tuyo. ¿Que eres idiota o qué? A ver si podemos en Brookhaven. Aquí estoy sentado en el sofá. Así que nos vamos a vestir y a ver si tenemos suerte. Yo creo que con la suerte que tenemos no vamos a tener mucho éxito. Así que nos cambiamos para que no nos reconozcan. Vamos a intentar ponernos ahí bien guapos. Bro, literal, para él ser un lego es guapo. O sea... No sé, me imagino que si esos son los próximos habitantes de la tierra, estamos perdidos, literalmente. Para, pues que degustemos a las chicas. Tal vez muchos vean a... Yo soy loqui como la persona que está viendo aquí, pero la verdad es diferente. Es esta persona. Bueno, no voy a seguir criticando ya que me dio mucha mujer a tener que editar toda esta... esta cosa. Ya que no sé, me molesta mucho editar algo que ni siquiera risa, no sé, malchitos, mal humor. Bueno, aunque sí, una conclusión que saqué de ese video, es que me parece raro que todos le sigan el juego. Es como... En la primera tipa, como que... Como que... Justo, justo. Estaba algo diciendo de que no, necesito un padre, no sé. ¿Qué onda? ¿Acaso los padres se alteran diciendo, hola, ¿puedes ser mi padre, por favor? No, aprende la realidad, por favor, que sus padres no le dan lo suficiente. ¿Qué? ¿Necita estar en centro de adopción y quieren sentirse con atención en un simple juego de Lego? No sé, bueno. Recuerda dar like y suscribirse. Y si... Y si vas a comentar un comentario hater, da igual. Y te digo que vas a llevarte una linda sorpresita de respuesta. Bueno, adiós. Ay, por cierto, me olvidé de dejarle algunos comentarios de esa gentita estúpida comentándole cosas buenas. A ver, terminando con el video, quiero decir que todo esto es humor y que es... Y que Loki siga con su trabajo, no tengo ningún problema. Que dije, no me importa. Sus fans que sigan apoyándolo, son buenas personas. Aunque si no llegan al extremo de insultar a otro. Bueno, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!